Hola que tal de nuevo amigos de Android Si Soy Francisco Ruiz una vez más Y bueno aquí sigo con mi constipado Ya lo podéis notar en la voz Y en esta ocasión os quiero presentar Una sensacional aplicación para Android Una aplicación muy divertida La cual se llama Draw Time y nos va a permitir crear Nuestro widget de reloj totalmente personalizado Lo vamos a poder hacer simplemente A mano alzada creando nuestros propios números Nuestros propios diseños Bien la aplicación como veis Es una aplicación muy liviana Que la podemos descargar de manera gratuita En el Play Store de Google Aunque con la opción de compras integradas en la aplicación Si nos vamos a más información Vemos como la aplicación Por aquí lo tengo que poner Apenas pesa 5,35 MB Y la opción de compras integradas en INAP Cuenta con opciones de pago De entre 0,80€ y 3,44€ por pago Así que ojito Si vamos a dejar nuestro terminal Android aún pequeño A algún menor de la casa En tener la protección por contraseña Habilitada para que no nos desfalque nuestra cuenta Bien, una vez instalada La vamos a abrir Y como veis esto es lo que nos va a salir en la interfaz Una interfaz muy sencilla Como veis nos pone que no tenemos ningún widget creado Simplemente vamos a darle aquí a la opción más Vamos a ponerle un nombre al widget Vamos a hacer aquí algo rápido Voy a poner prueba Le damos a OK Y ahora simplemente será la de copiar los números Por ejemplo el 0 ¿Cómo queremos que sea nuestro 0? Desde aquí vamos a seleccionar el color Por defecto está en negro Y simplemente vamos a hacer por ejemplo El trazo del 0 De cómo queremos que sea nuestro 0 Y este sería nuestro 0 por ejemplo Cuando lo vemos OK Simplemente hay que darle a la V Y si nos equivocamos le damos a la flechita esta de atrás ¿Qué queremos rellenar con color? Pues por ejemplo Podríamos pintar con paciencia Así por dentro de rojo Y poco a poco ¿Vale? Así poquito a poco Si tenemos un estilo mejor que mejor Pues iríamos Si queremos Habilitar O sea Pintar de algún color Por dentro de nuestro número Yo os aconsejo que hagáis líneas Que dejéis el 0 así como yo lo he dejado al principio Ya que es mucho más fácil de pintar Esta aplicación tampoco está muy optimizada Para que hagamos grandes diseños Pero bueno Si os queréis entretener un ratito Pues podéis hacer lo que yo estoy haciendo Y así tendríais por ejemplo Un número un poco más Más vistoso Tampoco hay que hacerlo muy bien Se trata de ¿Veis? Por ejemplo este 0 queda ya bien Le daría al guardar Y ahora simplemente pues Nos vamos al 1 Podríamos cambiar aquí Ahora el color Vamos a poner el perfil negro Y así podemos hacer el 1 Aquí tenemos el 1 ¿Qué os equivocáis? Le dais así para atrás Vamos a hacerlo otra vez Esto sería algo mejor Y lo mismo que antes ¿Qué queréis pintar? Pues por ejemplo Ahora podemos pintar Vamos aquí a la barra de colores Y ahora vamos a pintar De este azul Pues simplemente seleccionando Pues sería el Pintarlo por dentro Para que siga nuestro diseño Así de Como números Bastos Así Un pintado vasto Esto ya depende de la provincia Cada uno Yo Tened en cuenta que lo estoy haciendo Aquí a modo de prueba ¿Vale? Yo lo dejaría así Y así continuaríamos con lo siguiente Vamos al 2 Aquí vamos a hacer simplemente un perfil Lo dejamos así Y ahora por ejemplo Vamos a hacer una línea por fuera Que la acompañe Y otra línea En color verde Que la acompañe por dentro Y este sería nuestro 2 Vámonos al 3 Y vamos a hacer algo parecido Vamos primero al negro Vamos al verde ahora Y nos vamos Al rojo Como veis La aplicación es muy sencilla de utilizar Esto lo estoy haciendo yo muy rápido Pero que sepáis Las posibilidades que tenemos Vamos a hacerlo ahora Igualito pero en rojo Y nos vamos a la opción Y vamos a ponerle una más Así que podemos ponerle todas las que queramos La guardamos Y continuamos Con el 5 Aquí me ha salido una especie de churro Pero bueno Lo voy a hacer Así Que nos hemos equivocado Como os he dicho Le damos al de atrás Le damos al número 5 Vamos a cambiar el color No lo he cambiado Aquí Vamos a cambiar el color así 5 Esto es una guardada Lo que estoy haciendo No es nada profesional Ni nada Simplemente quiero Que os deis cuenta Lo fácil que es hacer Nuestro widget de reloj Ahora voy a ponerlo normal Los números Para ir más rápido Vamos a dejar el 6 Nos vamos al 7 Nos vamos al 8 Vamos al 9 Y aquí estaría Los dos puntitos Y aquí el tanto por ciento Le damos Y para acabar Acabamos Ahora simplemente Tenemos que decirle a la aplicación Que este es el widget Que queremos usar Una vez clicado ahí Salimos de la aplicación Nos vamos a la pantalla libre Y nos vamos a buscar Los widgets de la aplicación Como veis aquí Trout Time Widget Tenemos dos medidas Aquí tendríamos Nuestro widget creado Dentro de la aplicación Aparte Si nos vamos aquí A los tres puntitos Que serían los ajustes De la propia aplicación Tenemos Los settings O los ajustes Donde podemos Cambiar el color De fondo del widget Lo tengo puesto En transparente Vamos a poner El transparente gris Si nos vamos para atrás Veis El transparente verde Perdón Si veis como ya ha cambiado El fondo Vamos a ir de nuevo A los ajustes Vamos a cambiar Al transparente blanco Y como veis Va cambiando Todo lo que hagamos Cambia automáticamente Que tenemos El tipo de reloj 24 horas O 12 horas Vamos a ponerlo en 12 horas Y bueno Como veis Vuelve a cambiar todo ¿Qué tenemos? Aplicación para lanzar Lógicamente Al clicar en el reloj Pues deberíamos seleccionar La aplicación Que queremos que salte O que se abra Cuando clicamos En el widget de reloj Yo Como no podía ser De otra manera He puesto la aplicación reloj Ya es la que Más acorde Podemos poner la que queramos Si queremos poner ahí Que se nos abra un juego Cuando cliquemos el reloj Lo podemos poner Pero yo creo que es más acorde Poner la aplicación reloj Para controlar las alarmas Bien Aquí la opción Para que se nos muestre El porcentaje de la batería Y se nos muestre La fecha Y el formato De la fecha Correcto Y de aquí tenemos Opción de lenguajes Pero solo tenemos El sveng English Y árabe Y como veis Esto es todo Lo que nos ofrece La aplicación Una buena manera De darle un toque alegre A nuestro Android Cambiando el widget De escritorio Ideal Para pasar un Buen ratito Como veis Aquí yo haría Los números más grandes Y más definidos Con ocupar a toda la pantalla Y eso con un poquitín De entretenimiento En vuestro Android Pues vais a conseguir Que vuestro widget Personalizado Luzca De lo más bonito E interesante En vuestro Android Sobre todo Original Legal DED FU-1 El E FU-1 Gracias por ver el video.